Bueno, ustedes saben que yo intento no decir mucho sobre política contingente, pero creo que ahora lo amerita. Además que no estoy acá para caerle bien a nadie, así que me da lo mismo. Todo este tema del mercado de lo valledor solamente funcionó para sacarle la careta a muchos chilenos en cuanto a sus prioridades, encuentro yo. Ahora que fue noticia nacional que una delincuente local hizo un escándalo en el lugar, en lo valledor, tanto liberales, esos que se las dan de súper ecuánimes, salieron de la manito con el progresismo a criticar que el mercado haya instalado derecho de admisión. El cual, por cierto, por si usted todavía no se entera, lo acaban de quitar. Porque evidentemente en este país ya no hay hombres con pelotas ni tampoco hay mujeres con ovarios. O sea, a ver, déjenme decirles una cosa. Acá a lo que tienen que aspirar ustedes, gente inteligente, es a jugar ajedrez en cuatro dimensiones. Acá, la esperanza de Chile se encuentra en los más jóvenes, en las generaciones que no tendrán casa propia mientras ven a los gobiernos de izquierdas y derechas entregarle casas a los inmigrantes recién llegados.